Hace un tiempito en nuestro canal hablamos del caso de Wander Franco, cuando todavía no tenía una acusación formal, o por lo menos las autoridades dominicanas no habían entrado en acción en torno a varios rumores y de hecho expresiones de una jovencita que supuestamente desde que era menor de edad había tenido una relación con el pelotero de grandes ligas, apetecido por muchas jóvenes, imagínate, tan solo en su temporada de novato firmó un contrato de 182 millones de dólares por 11 años con los Devil Rays de Tampa Bay, entonces imagínate. El tema es que ese caso evolucionó, en agosto él tuvo una acusación formal por parte de la familia de esa joven que en principio lo que se vendía era de que ella se había tirado una selfie con él, que lo había visto, parece un lugar, ahí se tiraron una selfie, pero se vieron varias fotos donde vemos que el hombre le da un beso a la chica en la mejilla, sugiriendo algo así como de algo más íntimo y el caso se fue como que complicando y en agosto se presentó una acusación formal. En ese entonces, grandes ligas y el equipo de Tampa Bay llega a un acuerdo, una suspensión acordada ahí con Wander Franco y no vio más acción, no vio más acción con el equipo de los Devil Rays de Tampa y su temporada fue, digamos, castrada de alguna manera. Tuvo buenos números, pero no quizás lo que se esperaba para un joven de ese talento y con poder y con contacto también, ¿no? En esa posición de campo corto. Luego el asunto se, digamos, que se durmió, salió del foco público hasta que este martes 26 de diciembre se hace una redada en las residencias, en las propiedades de Wander Franco en Baní. Lo que ha trascendido es que no tenían orden de allanamiento. Llegaron varias unidades de diferentes departamentos del Estado, ¿no? Coercitivos, si se quiere, de las DNCD, estaba también supuestamente la policía en el DICRIM, diferentes entidades, ¿no? Entidades mixtas. Yo no, yo no, como yo no he sido objeto de allanamiento, yo no sé si se estila eso, ¿no? Que estén diferentes entidades de los cuerpos, ¿no? Corpos catrense, corpos policiales, no sé. No sé qué es lo que se estila. Si eso es lo que se estila, lo desconozco. No quiero alimentar el morbo por ahí. Pero el punto es que me llama la atención que hubo muchísimo tiempo de silencio en este caso. Se le da curso ahora, cuatro meses después. Y ayer jueves, que fue citado por la fiscal de Santo Domingo Oeste, me parece, o de la unidad, no recuerdo cuál es el cargo que tiene. De niñas y adolescentes, ¿verdad? Sí, delitos contra niñas y niños. Delitos contra niñas y niños, exactamente. Olga Dina Llaverías, pues lo citó y él no acudió. Él no acudió y con un tecnicismo. El tecnicismo es que él no tenía abogados. Los había desvinculado, cosa que llama la atención porque ya ha desvinculado a sus abogados tres veces para llevar este caso. O sea que la cosa sigue muy compleja. Pero como si todo esto fuera poco, lo que llama también más la atención es que se ha denunciado, y sobre todo el periodista Pedro Jiménez, del Sol de la Mañana, y candidato también a diputado por la Fuerza del Pueblo. Valga la cuña. Valga la cuña. Dame lo mío, Pedro, coño. El punto es que él dice que sus fuentes le afirmaron que Audo Vicente fue quien le armó este trote. Audo Vicente, esposo de Olga Dina Llaverías, y si no le suena a Audo Vicente, es el gerente general de los Tigres de Licea y un hombre de béisbol. Que fue béisbolista y que sobre todo ha brillado en el ámbito de la dirigencial en el béisbol. Él ha desmentido esas acusaciones, que él ni siquiera conoce a Wander Franco, que no sabe nada de esto, y que ni siquiera ve televisión, dijo. Un momento dijo él que no, yo no veo televisión. Yo no sé, él no está enterado de nada. Y que respete el trabajo que hace su esposa. O sea, su esposa hace su trabajo, yo lo respeto y yo tengo que ver con eso. Eso es básicamente lo que él dice. Y yo la verdad es que veo que, mira, yo no sé a quién creerle, pero sé que el caso es, está tomando color complejo, un color complejo, pero a la vez te lleva a lugares comunes, donde un hombre poderoso de mucho dinero, en este caso, como Wander Franco, digo poderoso, ¿verdad?, por el dinero que tiene, puede ser objeto de extorsión. Oye, óyeme. Puede ser objeto de extorsión. A mí me pinta eso desde un principio, porque estamos hablando de un caso que viene desde agosto. Nosotros hablamos en el momento aquí, en su momento cuando analizamos ese tema, lo analizamos desde el punto de vista cultural dominicano. Ustedes saben que para nadie es un secreto que estos jóvenes tienen noviazos y relaciones con otros jóvenes menores de edad. Aquel caso está ascendido porque es un pelotero y porque tiene una firma de millones de dólares. Si no, fuera un caso más de los centenares de miles de casos donde existen relaciones de una menor de edad con otro joven menor de edad o con otro joven que legalmente es mayor de edad, pero que le lleva dos o tres años. Entonces aquí la legislación dominicana se supone que si hay una relación entre personas, la joven menor de edad, la diferencia es menos de cinco años, pues es un noviazgo, es una relación. Ahora bien, a pesar de que uno de ellos sea ya mayor de edad, o sea, 16, 19 años. Sí, porque tiene una relación de hace varios años, era menor de dos y ha seguido la relación. Eso es lo que se estila, ¿no? Seguido la relación y llega un momento en que como le lleva tres años, él llega a ser menor primero que ella. Perdón, él llega a ser mayor primero que ella. ¿Cuál es el tema aquí? El tema aquí es, primero, disculpa Mario, que no es este caso, no es este caso porque estamos hablando, no, 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 porque estamos hablando de que cuando ellos se conocieron, él tenía 19 y ella tenía 16. Él era mayor de edad. Según las informaciones, eso es lo que se dice. Pero, ¿cuál es la información? Oye, ¿qué pasa? Esto no está muy claro para mí. ¿Por qué? Porque primero recuerden que trascendió, que supuestamente él la vio ahí y se dan una foto. Y después trasciende que no, que se conocían de antes. Y después trasciende que sí, que posiblemente tenían una relación. Con relación, razón por la cual está el caso. Porque si no era relación, no hubiera caso. Entonces, ¿por qué tengo que creer eso, esa versión de que se conocieron de porque tiene 19 años? Porque Pedro Jiménez dijo que tiene una fuente. Y hizo el recuento de cuando se conocieron, hace tres años, que la muchacha lo vio pasar a la superestrella y le pidió un selfie. Hace tres años. Él tenía 19, ella tenía 16. Sí. Y la relación no era de antes de ahí, sino después de ahí. Según esa fuente. Según la fuente de Pedro Jiménez. Correcto. Y lo tomamos como... Yo, discúlpame, eso yo lo tomo como una vocería. Como una vocería. De parte del franco. Pero lo que te digo es... Sospecho yo, ¿no? Sí, pero tenemos que analizarlo desde el punto de vista de... Tenemos varias fuentes, tenemos varias versiones. Esta es una versión más. De una fuente, de un periodista. Vamos a tomar como bueno la versión de Pedro porque es una fuente que le dio la información a él. Ahora bien, tenemos como cuatro versiones del mismo tema. Que no se conocían, que sí se conocían. Que no tenían relación, ahora no tienen relación. Que relación es vieja. Ahora, lo que sí es real es que hay un caso que empezó en agosto. Y que hoy en día, Franco fue citado y no fue. Ya eso, tú no puedes quitarlo porque hay documentación que avala eso. Todos los otros son versiones. Hasta que se compruebe la veracidad de eso. ¿Cuál es mi punto con lo que estoy diciendo ahora con el tema de Franco? Que aquí, la gran diferencia en el caso de él con otros casos, que aquí yo no estoy viendo que están hablando de violencia, de que él fue, la secuestró, de que él le dio una bebida rara, no. De que tuvimos una relación normal. El gran problema es que ella... Normal. Sí, el gran problema es que ella es menor. ¿Verdad? Ah, pues no es normal. Escúchame, escúchame. Digo normal en los aspectos de que no hay una... No hay un forcejeo. El problema aquí es que ella es menor. Y que yo digo aquí, en Dominicana eso es habitual. Y está normalizado aquí en República Dominicana, aunque nos truera. Aunque haya leyes en contra de eso. Claro, sí, hay leyes, pero está normalizado. Cuando viene a ver tu mamá o tu mamá... Cuando tú dices normalizado es... Que tiene relaciones con menor edad. Cultural. No, está normalizado. Usted va a un barrio ahora mismo. Usted va a cualquier barrio. Y no te mando de barrio pobre. Barrio de gente pobre y barrio de gente rica. Y tú ves jovencitas de 16, 17 años y menos de 15 años. Con novio. Teniendo relaciones. Lo sabe la mamá, el papá, el tío. Todo el mundo lo sabe. Y no es gente presa. Y tú no ves la fiscalía. Y le gustan mayores que ella. Sí. Y eso tiene una explicación hasta psicológica. Las mujeres en promedio maduran primero que los hombres. Y tú ves carajita que la carajita de 13 años tiene que morir con un chamaquito de 16. Porque el chamaquito de 13 años, igual que ella, anda con un grajo arriba. Corriendo y jugando bola. Y pelote con un grajo. Y la chamaquita anda limpiecita. Entonces, ¿quién es que anda buscando noviecita? Que tiene 16, 17. Que anda ya en pepilladito, baña en el y tal. Entonces, cuando tú tienes una cultura dominicana. Que es normal que los menores de edad tengan relaciones. En todos los barrios. La diferencia aquí para mí es que él es pelotero y tiene millones de dólares. Y hay una oportunidad de negocio. Entonces, ¿por qué la ha cambiado dos o tres veces de abogado? Yo sospecho que porque su abogado no está más haciendo su trabajo nada. Así que para sacarlo al del lío. Sino que vieron una oportunidad de negocio. Y ha tenido que irlo quitando. Entonces, como no ha tenido un abogado de verdad que vaya a resolverle ese problema. Esto ha escalado. Al punto de escándalo ahora. Como está ahora. Que ya está la fiscalía detrás de él y todo eso. Eso es lo que yo sospecho que está pasando con eso ahí. Y te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Pero, si esa fiscal de niños, niñas, adolescentes y tal, empezara realmente a buscar casos. Literalmente que infligan la ley por lo que dicen los artículos. Que usted menor de edad no puede tener relaciones. No da esa cárcel para meter gente presa. Le queda corto el presupuesto. No, ni el presupuesto ni la la cárcel. Ella puede salir así. Random, como dice Maracay. Random, para un barrio, cualquiera. Así. Tan impensa. Arranque por esa calle para abajo. Que usted se va a llevar por lo menos 60 presos. De tigre, chamaquito de 19, 20 años. Con novia de 15, 10 años. Teniendo relaciones. Y la mamá no lo somete. Ni el papá lo somete. Ni del hijo, ni de nadie. Porque es normal en el barrio, en la cultura dominicana. Eso no es un problema. Porque es una relación sana. Que ella menor de edad. Por eso tiene su noviosito hace 4, 3 años. A él tenía 18, ya tenía 15 cuando se metían amores. A él tiene 25, ya tiene 20 ahora. Y está en casa, tiene 3 muchachos. Yo tengo amigos, amigos. Amigos que tienen hijos, 2 y 3 muchachos. Ya ahora, una tiene 16 años. Ella, el primer hijo que tuvo, ella tuvo que tener 16 años. Hay que meterlo preso hoy. Bien, aquí. ¿Tú me entiendes? Sí. Hay un tema aquí. Tema complejo, tema complejo. Te entiendo perfectamente. Pero este tema se complica aún más con lo que Pedro Jiménez dice que su fuente le dijo que Audo Hernández... Vicente, Vicente. Perdón, Audo Vicente. Vicente está involucrado en este caso porque su fuente lo identifica como el extorsiano... Extorsionador. 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 Quien fue quien subió las fotos y aparentemente asesoró a la muchacha y quien le está pidiendo algo a la familia. No, pero no que asesoró. Cuando vino a ver, él puso la muchacha en eso. Claro, porque es que una muchacha de 15 años, que ella está buscando un braquetazo en su cuarto. Y él ve mamá un carnal azul. Esa chica dio un argumento poderoso para ella. Dijiste que ibas a estar conmigo. Dijiste que te ibas a casar conmigo. Bien. Eso era. Todo iba bien en amor, escúchame, de un jovencito de 19 años con una jovencita de 16 años, hasta que se dejaron. El error de él, de Franco, fue dejarse de ella. Y desde agosto, cuando el morlillo, ¿sabes lo que él debió hacer? Busco un anillo y proponer el matrimonio. No tuvieran atelido. ¿Por el gallo? Está bien, es grave, pero yo digo que lo grave es por las personalidades que están involucradas. Y está a tiempo. Y porque Audo es el esposo de la fiscal que está llevando el caso. O sea, esto se está volviendo demasiado complejo. Y bueno, lo primero es que la fiscal debería aclarar ese asunto de lo de su esposo. Y yo creo que lo más recomendable es que ella se aparte, ¿no? Yo entiendo. Ahí está todo el mundo atrás de cuarto. Yo entiendo que ella... Ahí está todo el mundo atrás de los cuartos de Wander. Está todo el mundo atrás de los cuartos. La chamaquita está de cuarto. La abogada está de cuarto. La fiscal está de cuarto. Todo el mundo atrás de cuarto. Él necesita un asesor. Contrata a mí, mírame. Y yo te voy a salir barato. Y yo te voy a salir barato de ese problema a ti en 24 horas. Pero lo más extraño es que... Me lo llevo ahí a Montepieda y a buscar un anillo para que tú... Resuelto el problema. Estamos hablando de una persona como Wander Franco, que es rico de cuna. Él es millonario, pero su familia es multimillonaria. Está rodeado de familias multimillonarias por los familiares que tiene. Hermanos de Grandes Ligas, padres de Grandes Ligas. Su papá jugó en Grandes Ligas, pero no sé si... Bueno... Su papá no fue exitoso, pero su madre, Nancy Aybar, es hermana de uno de los menores. Hay millones por todos los lados. Que jugó en Grandes Ligas también. Los famosos menores del Licei, digo, Erika Aybar. Erika, sí. Nació... Una leyenda del Licei. Nació... Nació... La vergüenza me da hablando de esa vaina. Nació rodeado de millones. Liceita, coño. Nació rodeado de millones. Y él tiene millones. Y estamos hablando de que se encuentra con una muchacha menor de edad. Vamos a suponer que sí, que tuvo relaciones con ella. Que se la dio. Se la dio. Una más. Una más. Se la dio. Y que esa muchacha de origen es humilde. Bueno, se ve asesorada por algunas personas. Vamos a sacarle un dinerito a este muchacho. Ya que él no te cumplió. No se casó. Sí, vamos a sacarle un dinerito. Este muchacho, el dinero le sobra. Como para haber resuelto eso. ¿Por qué? Porque si no, tiene mucho que perder. La Grandes Ligas lo suspendió. No, y si su carrera... Si el problema era dinero. Está difícil que él pueda volver incluso a Grandes Ligas. Si el problema se resolvía con dinero. ¿Por qué no se resolvió con dinero? Y llegó hasta esto. Sí, el funparigüayo. La actitud. No, pero ya no... No, no. Yo estoy diciendo... Uno está augurando. No, pero recuerda que eso empezó en agosto. ¿En qué me vamos? Ya le han sacado mucho cobalto. Lo que pasa es que son insaciables. Ahí lo estábamos mareando para sacarle cobalto. Según las versiones que han sacado ahora, yo lo que puedo deducir es que le han estado sacando cobalto. Pero eso no se... Él no vio un cese. O sea, ¿dónde termina esto? O sea, ¿quién cobalto tenga? ¿Y cuándo termina esto? Y no termina, lo siguen chantajeando, le quitan más, lo siguen reaccionando, le quitan más y le están dando la vuelta. Él se jaltó, se puso bruto. Yo lo que digo a él, que él no hasta ahora, de la gente que ha estado supuestamente ayudándolo para salir del lío, ninguno ha estado en eso. Ha andado en cuartos también. Él tiene que tener un hermano, un amigo, un primo, un tío, alguien que lo quiera de verdad. Diga, mi hermano, resuelve eso con un anillo. Todavía está a tiempo. Disculpa, yo creo que él tiene a su pareja. No tiene a su esposa. Que la mujer que lo sepa y que suelde esa vaina y que se case con la menor, porque la menor luego quiere cuarto y lo va a meter preso, va a dejar que lo metan preso. ¿Son enemigos? Mario, nunca. Un matrimonio serio. Hermano, pero si lo dan... Escúchame. No, deducción lógica. Usted tiene su esposo, pelotero, está metido en ese lío. Usted lo perdonó porque evidentemente tiene a su esposa. Y ella es mayor de edad ahora, la chica. Sí, pero no importa. Fue menor de edad. Entonces tiene a su esposa hasta casada. Usted tuvo el deliz. Ella no se ha ido. Está con su marido. Lo perdonó. Eso fue un deliz. Ustedes lo van a meter preso. Y la solución es que él se case. No lo que viva con ella es que se case. Divórrese a ese hombre, tranquila, sin problema. No, lo vamos a divorciar, no vamos a hacer un muerto, que nos dejamos, que tú me dejaste por ella. Te quilla y te fuiste. ¿Verdad? Cojo mi anillo, voy a montar piedad, dame un anillo de eso. ¡Chan! Mi amor, mira, es verdad, yo soy un palomo. Yo no te cumplí. Yo me dije que ya dejé a la mujer mío y los hijos. Tú eres la number one, mi número uno. Entonces vamos casando. Se acabó ahí mismo. Ella va a decir, eso es mentira. Fue un besito que nos dimos en la foto. Ya, tu palabra, la palabra de ustedes dos con la del mundo. Su marido y mujer. Y tu mujer no te obliga a declarar en contra tuya. El caso, obviamente, sigue empoderado la fiscalía. O sea, tú no tienes de dónde sacar nada, porque son argumentos. Cásate con esa muchacha, o sea, déjate tu mujer, divórcense. Cásate con la muchacha, resuelve ese lío. Y después, dentro de dos o tres años, tú dejas un apartamento, una vaga. Creo que al final del día, que él resuelva aquí lo de menos. ¿El quién? Y allá en Grandeliga, que él está feo para la fe. Pero, mi hermano, pero como va, está jodido en Grandeliga, aquí va a caer preso. Si ya es de millonario, como quiera, y ya está jodido en Grandeliga, por lo menos que no vaya para Jallo, digo yo. Aquí no va a caer preso. Aquí no va a caer preso. Que no, mi hermano. Aquí tú que tengas cuartos sonidos, lo trancas. Que juegue. Tienes que hacer un lío, pasa acá, mira Rochi, todo lo que tuvo que hacer, pero salió. El problema es que Grandeliga, lo vuelva a aceptar. No, pero que él cayó por ser Rochi. Y Wander Franco, ¿qué es ese lío? Por ser Wander Franco. Pero salió Rochi. Y sigue siendo una estrella. Sigue siendo una estrella. Hay tres millones de más casados, con menores, más chiquitas de ahí, con tres muchachos. A Rochi le combino, porque se hizo mucho más famoso. Pero a este muchacho no. Este muchacho no va a caer preso aquí porque aquí todo se resolvió con dinero, pero en Grandeliga... Él se jodió, en la Grandeliga, eso lo puede frutrar. De lo moral, coño. Pero lo puede frutrar. Inclusive, yo no sé, eso le puede dar tan duro que cuando viene a ver no puede ni jugar pelota local, ¿verdad? Con el equipo, ¿verdad? Del béisbol aquí. Y cuando viene a ver va a tener que platicar nada más en la Liga Mercedes. Una vaina así, porque eso le va a dar la madre. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, suscribirse, activar campanita, comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo.